Esta nueva edición del compacto francés comenzará a comercializarse con dos variantes de gasolina, de 120 y 156 caballos, y cuatro opciones diésel, entre 90 y 150 caballos. Este nuevo Citroën C4 ha visto como su diseño se ha refrescado, aunque la principal novedad la encontramos en una muy mejorada calidad de acabados, y una carga tecnológica de confort y seguridad que hasta ahora solo veíamos en segmentos superiores. El C4 hereda la misma plataforma que el actual Citroën C4, pero aumenta ligeramente sus dimensiones, cuatro centímetros más de largo y dos centímetros más de ancho, con lo que se gana en habitabilidad y maletero. Volkswagen Gold, Renault Megane y Opel Astra, sus grandes rivales en el segmento, pueden empezar a temblar, pues el nuevo C4 es mejor que el modelo al que sustituye, y se configura casi como un hermano pequeño del Citroën C5. No. No. Gracias.